amigos buenos días buenas tardes buenas noches tengo aquí a esta reina de consolas listo para mostrarles cómo sincronizar los controles hay dos métodos el modo tradicional este que viene con la consola originalmente que están sincronizados pero este lo adquirí por aparte se parece mucho al que viene con la consola pues es la misma versión y este otro también que lo adquirí también por aparte control rojo muy bien así que hay dos métodos yo voy a utilizar los dos métodos ahorita el primero que es el clásico como pueden ver les voy a mostrar que no está conectado vean se apaga o enciendo y se vuelve a apagar no hay nada así que el método tradicional es conectar el cable que viene con la consola que es un cable tipo c usb y el otro tiene web tipo c usb en la punta el cable tiene con la consola en cama usar puede usar otro cable cualquiera le aclaro cualquiera siempre y cuando sea original y si es genérico tiene que ser de los buenos porque los genéricos hay unos genéricos que nos sirven para esto no pasa enseñar bien así que conecto esta punta a la consola puede usar cualquier puerto tiene otros puertos atrás pero yo usar puertos de enfrente conecto esta otra al control y como pueden ver ahí sale ya que está como cargando sale la luz naranja presión el botón del centro y ya queda sincronizado así que ya lo puedo quitar puedo quitar el cable también y el control como pueden ver ya está listo bueno presión del botón del centro para que sea el que maneje ahí está listo miren ustedes ya puedo usarlo perfectamente ya tengo los dos controles sincronizados ahora para se utilizar el tercer control les voy a mostrar yo presiona acá y ven ustedes que se apaga porque no está sincronizado voy a usar un método que es un poco más largo un poco más complicado poco usual pero son los nuevos métodos ahora que vienen con consolas de última generación para hacerlo vamos a presionar necesitamos un control que esté ya sincronizado con la consola les aclaro necesitamos un control ya sincronizado vamos a tener acá mano este control necesitamos el otro control que tenga algo de carga y vamos a utilizar dos botones este botón que dice ps y el botón de compartir que está acá vamos a presentar los dos botoncitos al mismo tiempo y esperamos pues que empiece la luz intermitente ahí como está ahorita hacer ese trabajo cuando la luz está haciendo eso nos vamos a ir a la parte de configuración donde está desarrollada el engranaje vamos a irnos a donde dice accesorios en accesorios bluetooth y ven ustedes hay un control abajo ahí dice accesorios encontrados este lo encontró pero aún no está sincronizado ahí presionamos x está haciendo lo dice quiere registrar este accesorio control inalámbrico y presionamos x en sí y el control como puedan ver ya quedó sincronizado y nos pide pues elegir pues algún perfil para poder entrar y ahí tenemos ya como pueden ver las tres luces significa que este es el tercer control una luz control primario dos luces control secundario tres luces es el tercer control bueno si pusiéramos 4 ya saliera con cuatro luces el otro control ese es el método amigos espero les sirva les haya gustado gracias por su comentario y sus sugerencias en la descripción saludos